alias chuspa editorial los irreverentes luis fernando velasco es un liberal que desde hace casi tres décadas se ha movido con facilidad en los lodos de la corrupción política colombiana se precia de haber estado casi siempre en la oposición posición que no le ha impedido obtener grandes beneficios con ocasión de la campaña de petro verasco encontró la puerta de salida del congreso donde estuvo durante 24 años 8 como representante y el resto como senador quiso saltar al ejecutivo y lo logró cuando petro ganó y lo nombró como consejero presidencial para las regiones cargo que ocupó hasta mayo del año pasado y que paradojas de la vida le dijo en herencia a la corrupta sandra ortiz desde su llegada al ministerio del interior la agenda legislativa de petro empezó a ser menos accidentada es curioso pues la impopularidad del gobierno ha crecido exponencialmente pero en el congreso las cosas fueron menos difíciles y no es que verlas que sea un gigante en la política ni un gran orador tampoco es un ser con una inteligencia privilegiada es astuto y hábil pero la cultura y el brillo intelectual no hacen parte de sus características desde siempre se le ha conocido con el alias de chuspa sinónimo de bolsa costal tula en fin el objeto que sirve para empacar cosas a manera por ejemplo las bolsas del vídeo en el que un petro extasiado aparece embutiendo gruesos bajos de dinero en los últimos días venasco ha estado fuera de control se le ha visto efervescente agresivo curioso y salido de control parece que las declaraciones que su contra ha dado olmedo lópez le hicieron perder el control no es para menos la mega operación de corrupción estructurada en la casa de nariño sí o sí tuvo que estar rubricada por el iracundo chuspa él es quien maneja la relación con el congreso es el que sabe con quienes hay que hablar y eventualmente a quienes hay que sobornar como ocurrió con nami guerra mansur y otros más cuyos nombres muy pronto se conocerán recordando a un darío echandía en el capitorio tiemblan hasta los porteros el doctor velasco debería ir buscando a un buen abogado sus dobles y mandobles contra quienes lo señalan no le ayudan mucho que se defienda y a lo mejor esta vez tiene la misma suerte de antaño cuando logró salir de la cárcel luego de pasar una temporada privada de la libertad como consecuencia de unos testimonios en su contra en el marco de la para política